¿Cómo están? Disculpenme el de Greñe Ustedes saben, vamos con la intro para comenzar Vamos a partear Tenemos un día Disque normal con Jamelie, claro que yes Un día disque normal, bueno Antes de comenzar, suscríbanse A mí ahí, activenme la campanita Para que estén informados de todo mi contenido Y vamos allá porque es que se va a hacer Yo no se la voy a enseñar porque ustedes saben que no Vamos, voy a limpiar Después yo me limpie, después yo me limpie La verdad, yo voy a agarrar Y lo voy a poner de nuevo para que me vean peinando Pero voy a limpiar, así que eso no es en 3, 2, 1 Así que 3, 2 A comer, 3, 2, 1 Bueno, ya terminamos de limpiar Ya terminamos de limpiar Entonces ahora vamos a cepillarnos Ustedes saben, para ir para el colmado Para que me acompañen para el colmado, ¿ok? Porque no voy a poner, no se vaya bien Estamos listos así con esto de voy a peinar porque Uno no se ha peinado Vamos a comprar nuestra bichuela Porque uno se lo merece Luego vamos a comprar colmado Vamos allá Yo quería grabar el momento en el cual fui colmado Pero había bastantes personas Entonces son las, caray Está temprano Son las, no era de cocina Entonces lo que vamos a cocinar No, lo que esperamos a la hora de cocinar Vamos a ver muñequitos Y vamos a peinarlo Hacemos las tres de siempre Porque ya Bueno, dándome mis reales jalones de cabello Claro que yes Ustedes se hacen este peinado Para durar sus tres días, seis días Sin peinarme Yo lo hago para no cogerlo Ustedes saben Claro que yes Ya, ya, ya Como que me dio hambre Yo no se, yo tengo como hambre ya Ay Dios señor Que se puede hacer Vamos a hacer eso Como con un 3, 2, 1 Ok, vamos a tapar Ok 3, 2, 1 Que les dije Que les dije Que les dije Yo dije a usted que esto era un 2 por 3 Porque eso se la pediste Pero Volví Vamos a hacer los baby gel Es lo que nos hacemos los baby gel Yo voy a cocinar y todo eso Eso lo voy a omitir Ese pedacito del video Pero Quiero al próximo video comentarles Que yo, bueno Yo vuelvo Regreso para mi casa ya Entonces le haré Ese pequeñito video En este mismo Yo revisando mi casa ¿Por qué? Porque uno puede Y se lo Así que yo me hago el baby gel Casa cerrada Mis amores Espérense Ya Mis amores Te supieron Ya terminamos Ya estamos Oye, hermoso Si usted no sabe Apenas así Usted no va para ni volver Bueno Vamos a hacer como un concluoso Vamos a regresar Cuando lo vayamos A regresar Cuando vayamos a regresar Y aquí estamos en el carro Cuando vamos para la casa Vamos a comer Echindoladizo Lo que esperamos Ustedes saben Después de tantos ratos Está mala calidad Perdón Estamos aquí tirados en el mueble Dique en el mueble En el carro Esperando Estaba esperando a mi mamen Que viene por ahí Y anda comprando Y que más Que más Que más Estamos aquí Un chiste verdadera Con sueño Crística Porque Que se puede hacer Ya hasta aquí Yo no sé Que día fue este Esto fue un día Bastante raro Pero el tema es Que estamos aquí Ya estamos En la restricción Llegamos Limpiamos Hicimos todos Un video grabar Y ya Hasta aquí el video de hoy Los quiero mucho Besitos Besitos ¿Cómo están? Perdón Por este video Que no salió Como esperaba Pero Hasta aquí el video de hoy Está bien Bye No salió No salió No salió